Si ahora nosotros tenemos una inversión de 110 mil millones de pesos, tenemos un teleférico en el aire, tenemos entrada a la ciudad monumental, tenemos hospitales por todos los municipios de la provincia, tenemos carreteras en una gran parte, en la parte norte, en la parte sur, tenemos las remodelaciones de muchas carreteras, las construcciones de carreteras en grandes cantidades de kilómetros. Si tenemos la atención que ha hecho el presidente, sobre todo en Santiago, con las edificaciones de Los Alados, con las edificaciones de Alto del Llague, con las edificaciones de La Barranquita, y si tenemos también todo el apoyo que el presidente le ha dado a esta provincia, nosotros no podemos pretender hacer menos. Nosotros siempre nos hemos correspondido con el deseo que tiene el presidente en términos de trabajar para lograr los objetivos que nos proponemos, y en esta contienda que va a terminar el domingo 19 de mayo, nosotros estamos trabajando para garantizar un 70% para el presidente, un 70% para el compañero Daniel Rivera, que en honor a los esfuerzos que ha hecho el presidente, un presidente que trabaja 16, 17 horas diarias, que en honor a los primeros lugares que hemos alcanzado en cada una de las evaluaciones que se han hecho a nivel internacional, y que en honor al rescate de la economía de un país que estuvo cerrado, que en honor a la mejoría de los distintos sectores en términos de progreso y desarrollo, sigamos apoyando como hasta ahora lo hemos hecho al presidente Luis Abinader, que le demos la solidez del triunfo con un 70%. Gracias.